Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, muy buenas tardes oyentes de Fútbol Al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Aquí estamos, 21 de agosto, a un mes de que arranque la primavera. 21 de agosto, día miércoles, y uno que está pensando, y pensamos en lo mismo, ¿no? El domingo, clásico, en la cancha de Racing, a partir de las 17 horas, que Racing hizo 6 goles ayer por la Copa Sudamericana, de repente los gastó todo ayer, ¿no? Pero bueno, bromas al margen, nos estamos metiendo en eso. Pero lo que está muy, muy latente, y lo vamos a compartir ahora con Emmanuel Clarke, es el tema del mercado de pases. A ver, en Independiente surgen algunos nombres, como fue el caso de Rigoni, que no va a ser porque Rigoni se quiere quedar en el exterior. Independiente, por un lado, estaba buscando a Velasco, porque en teoría el Dallas le debe plata todavía a Independiente, pero Boca lo quiere, y lo que Independiente dice, si no me lo puedo traer para mí, que no lo traiga tampoco Boca, porque encima lo tenés que tener en otro equipo que es rival tuyo, no es ningún negocio. Pero de ahí en más, después hay algunos nombres que están dando vuelta. Muchos nombres dan vuelta en Independiente. Pero yo creo que llegó el momento de poner el freno, de realmente hacer un análisis de lo que querés vender o dar a préstamo, y empezar a trabajar con un grupo que sea estable para Julio Bacari. Los saludo ya a mi compañero Emanuel Clark. ¿Cómo te va, Manu? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Frank? Un saludo para vos y para todos los oyentes que están del otro lado. Esto del mercado de pases yo creo que se abre una nueva ventana, porque la AFA informó hoy que se extiende el periodo para transferencias que son del ámbito nacional, porque el TMS Internacional cierra este jueves, y es por eso que, a ver, entre ayer y hoy el mercado particular de Independiente se movió y mucho, porque especulaban con que cerraba el jueves, al entregarse de esta noticia, es como que metieron el freno y ya empiezan a negociar más relajados. ¿Hasta cuándo se postergó? Hasta el 6 de septiembre. 6 de septiembre, bueno. Hay mucho tiempo para trabajar, para pensar, ¿no? Sí, creo que cae, sería la fecha 15 del fútbol argentino. Sí, hablando de eso, ya la fecha 13 lo tiene Independiente, con día y horario para jugar con River. El domingo 1 de septiembre, a las 17 horas, en el Estadio Libertador de América. Sí, buen horario. Obviamente esperemos que ya estén habilitadas la totalidad de las cabeceras norte y sur baja. Sí, sí, esperemos que esté todo terminado eso. A ver, ¿por dónde querés arrancar? Porque Rigoni dijo que no va a venir a la Argentina. No, directamente no viene a la Argentina. Sí, bueno, vamos con eso porque nos da el pie para los otros nombres. Arrancando por el caso de Rigoni, de un principio era complicado porque el jugador está cobrando, va, cobraba porque ahora está libre, ¿no? Un sueldo bastante alto en Austin FC de Estados Unidos y pretendía que igual en el salario, obviamente Independiente no está en condiciones de hacer ese esfuerzo económico y además priorizaba ofertas que le lleguen del exterior. Se ve que por ahora no le llegaron ofertas o le llegaron y no le convencieron, por eso sigue buscando club. Pero, ¿qué pasa? Al extenderse el plazo del mercado de pases, la excepción del ámbito internacional es que si son jugadores libres, sí tenés el plazo como son del ámbito local. O sea, si Rigoni no consigue club hasta el 6 de septiembre, ¿quién te dice que termine llegando a Independiente por el monto que puede ofertar el club? Claro, pero mientras tanto Independiente parece que estaba hablando con Boca por Hanson. Bueno, eso es información exclusiva, ¿no? Que teníamos, que lo subimos anoche para que no nos coma nadie la información. ¿Qué pasa? Lo de Hanson es así. Independiente buscaba a Velasco, buscaba a Rigoni, ambos imposibles. Después se inclinó por Benjamín Domínguez, el jugador de gimnasia. El Lobo pedía 5 millones y se terminó yendo, se concretó y el pase a Bolonia e Italia. Por lo que ya son dos conferencias de prensa de ciudad que Bacari le tira el mensaje a la dirigencia que necesita Wines. Entonces, aceleraron a fondo por Hanson. El contrato no sería un problema porque hasta habían llegado, no a un acuerdo, pero se acercaban bastante los números. Y ahora voy a poner un asterisco ahí y seguir después. Y cuando se entera, no solamente Independiente, sino todos los clubes que el plazo del mercado de pases no cierra el jueves, sino el 6 de septiembre, le pusieron el freno para ver qué más se puede hacer. ¿Por qué? Es verdad que Hanson tiene un sueldo alto en Boca. Y en Independiente creían que se iban a desprender de Tolosa y Canelo. Ambos cobran sueldos altos. Entonces, te sacaste esos dos de encima y te traías a Hanson. Claro. Pero tanto Canelo a Banfield como a Gimnasia, como Tolosa a Gimnasia, no prosperó. Por lo que por ahora seguirían en Independiente y por eso también hizo que se frene el posible préstamo de Hanson al Rojo, pero no solamente eso, sino que Boca, cuando en la vida le prestó un jugador independiente. Siempre que Independiente quería un jugador de Boca, es como que a propósito le ponía un precio excesivamente alto y no termina llegando. Y apareció ese factor en la negociación complicando el préstamo porque creo, esto ya no es más intuición, Boca pretendía un costo del cargo a préstamo bastante elevado que no lo valía por la clase de jugador que hay que remarcar y recalcar, que Bacari lo conoce de Vélez y tiene muy buenas estadísticas. Creo que en 13 partidos que dirigió Bacari como interino fue el goleador de ese Vélez. Sí, yo a Hanson ya era un jugador que me gustaba cuando estaba en Tigre, ya después, bueno, Vélez, Boca. Ahora lo que pasa es que en Boca Martínez, el técnico, no lo tiene en cuenta, ¿eh? No, no, es verdad, pero hoy me fijé la lista de concentrados de Boca para la Copa Libertadores, sabiendo que Cavani no va a poder jugar y obviamente aparece Hanson como alternativa. Bien, 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 bien. Bien, nosotros hablábamos, hablábamos y vamos a seguir hablando todavía de la vuelta del Meji Ortiz de Atlético Tucumana Independiente. De Independiente, bueno, en algún momento hubo charlas con Defensa y Justicia para que Defensa lo comprara, pero Defensa hoy dijo que no, que no piensa comprar al Meji. ¿Qué hacemos con el Meji? Bueno, pude averiguar desde el entorno de Ortiz. Ayer y hoy hablé, porque ayer estaba muy avanzado, es más, me decían, casi seguro se cierra hoy, o sea, haciendo referencia a ayer, y hoy a la mañana nos despertamos con la noticia de que el pase se había caído. ¿Y sabemos por qué se cayó? Voy a eso, pregunto, ¿por qué se cayó? Y acá ya queda a interpretación de cada uno. No es la primera vez que pasa esto con la representación que maneja Ortiz, porque es la misma que maneja a Axel Poza, y esto lo hizo Defensa el año pasado con Poza. Estaba cerca de llegar a un préstamo y que vaya a Defensa y Justicia a mitad de año, y de repente, de un momento para el otro, desistieron. Bueno, lo mismo acaba de pasar con el Meji Ortiz. Ahora, yo siempre mal pensado, ¿eh? Porque es por naturaleza, en este mundo del fútbol argentino, pensar mal. ¿Es toda responsabilidad del representante de que esto esté caído, o que se caigan, o, a ver, que no se ofenda nadie? ¿No hay ninguna presión de afuera que quiera que algo de ese pase o préstamo, lo que sea, vaya fuera de la representación? No sé si me entendés. No, sí, te entiendo. Yo creo que la culpa, si querés decirle, es pura y exclusivamente de defensa. Lo que hizo la representación, y me consta, es que ya ni siquiera intercede en los números, en los detalles finos del pase. Lo que hacen es acercar el club que está interesado en Ortiz, y de ahí se lo deja la dirigencia. Lo que quieren desde la representación es que Ortiz sume minutos en un club de primera. Así como ha sonado gimnasia y no se avanzó, ahora estaba defensa, le dijeron a la dirigencia y de repente... Bueno, se acaba de caer el termo del mate. Ya lo vi. Bueno, como fue en su caso gimnasia, ahora defensa, le trasladaron el interés a la dirigencia independiente y ellos se encargaban de la negociación de si es con cargo, sin cargo, préstamo, con o sin opción. Y ahí es cuando se termina cayendo el pase. A ver, también está, si querés, otra versión de que independiente pedía algo que no estaba acorde a lo que quería defensa. Sí, a mí, ya te digo, vuelvo a insistir en lo mismo. Siempre tengo un manto de sospecha para todo. En este caso, por lo que vos me aclarás, sacamos a la representación del medio, porque la representación lo que quiere, como decís vos, es que el jugador se potencie, jugando en un equipo de primera. No hay vuelta que darle porque el jugador lo maneja el representante. Ahora, si estaba todo listo anoche y todo esto era una charla, digamos, casi íntima ya entre defensa y los dirigentes independientes y hoy a la mañana te dicen que no van a hacer el negocio. ¿Alguien metió la cuchara en el tarro equivocado? Ya sé que vas a decir, pero vos siempre pensás mal. ¿Y qué cree que no piense mal si yo estoy cansado de que pasen estas cosas? Es imposible no pensar mal, más sabiendo que Independiente tiene una deuda con Bragarnix por el pase de Marcones. Y se corre la bola de que Defensa no haría uso de la opción de Kevin López. Entonces, si especulábamos con qué parte de la deuda se iba a poder saldar con lo de Kevin López, ahora resulta que Independiente va a estar obligado a pagar lo que falta del pase de Marcones de las propias arcas. Vuelvo a insistir en algo. Vuelvo a insistir en algo, no quiero ser plomo, pero siempre, siempre te tiene que llamar la atención si una transferencia está arreglada, está pactada y a las pocas horas se cae, alguien, alguien se quiso pasar de vivo. De repente no hablo solamente de lo que puede ser la dirigencia independiente, de repente quisieron sacar otra ventajita los dirigentes de Defensa y hizo que todo esto se venga abajo. Pero que algo raro pasó que difícilmente uno lo vaya a saber con certeza salvo que uno pudiera acceder a la información real, ¿no? Sí, sí, a ver, la información que yo tengo es nombre y apellido, el Bocha Valery, que hoy inquiere en lo que es Defensa y Justicia, dio el pulgar para abajo cuando era el encargado de la negociación. Ajá. Que independiente dirigencia de club a club se encargaba de los números y que la representación simplemente acercó a a Defensa y Justicia, a Ortiz a Defensa y Justicia y dio el visto bueno al equipo de Varela. Después, ¿qué pasó en el medio? Es cosa que un par de personas deben saber. Y sí, a mí me quedan siempre las dudas. En este caso, vuelvo a insistir, no puedo apuntar con el dedo firme fue acá o fue allá porque no lo sé. Pero que siempre me va a resultar raro algo que ya estaba concretado, que estaba arreglado y que de golpe y por raso se cae. Por arte de magia se cae. Entonces, en algún momento, bueno, se va a saber por dónde vino el... A ver, el latigazo, ¿no? Esa propina que de algún lado alguien estaba buscando y, bueno, no se pudo llegar y entonces directamente se cae todo, perjudicamos al pibe. Son todas estas cosas que hacen que a veces en nuestro fútbol la cosa no sea tan clarita, tan transparente, ¿no? Pasa por muchas manos, Manu. No, sí. Sí, es parte del negocio que es hoy el fútbol. Pero hablando del mercado de pases, no solamente se cae el Ortiz, sino, como dijiste hace un rato, lo de Canelo a Banfield y lo de Tolosa a Gimnasia. Por lo menos lo que se sabe de Canelo es que Banfield no podía pagar lo que Independiente quería, que era un millón y medio. Sí. Por eso llegaron a Banfield, ¿no? A cerrar a Leandro Garate por menos cantidad de plata. Banfield quería pagar un millón por Canelo, ¿no? Claro. Banfield quería un millón e Independiente quería un millón y medio. Ahora, claramente, el club del sur del conurbano no estaba en condiciones y, bueno, desistió y terminó yendo por el ex huracán. ¿Y con Tolosa en Gimnasia, ¿qué pasó? ¿Dónde se generó la dificultad? Porque mirá que Independiente también había preguntado condiciones por Benja Domínguez, ¿no? Igual que Boca, que River. Bueno, se fue al Boloña, se fue afuera, otra cosa, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco, Independiente preguntó y no avanzó. Gimnasia quería 5 millones, imposible. Sí. Y si bien Gimnasia quería a Tolosa, yo creo que Tolosa, hoy por hoy, seamos sinceros, no vale ni 3 millones. Claro. Entonces, ya cuando se enteraron del valor de Benjamín Domínguez, ni siquiera avanzaron porque era imposible y sabiendo que estaba el Boloña, Italia, el jugador siempre prefiere emigrar al exterior. Ahora que Benja Domínguez ya está en Italia, ¿no puede reflotarse el interés de Gimnasia por Tolosa? Como puede, se puede, más porque... Es local. No, no, o sea, más porque el mercado de pases se extendió. Por eso. Es cuestión de que pasen las horas, los días y ver si reflota o no. Bien, todo esto viene a cuento porque Independiente necesita desprenderse de jugadores, si es posible venderlos, si no prestarlos para no pagar los sueldos, para poder traer otros jugadores con sueldos también elevados. Bueno, en una palabra, siempre digo lo mismo, a ver si podemos encontrar el equilibrio, el balance, porque hoy todo puede ser una fiesta y después mañana o pasado mañana hay que pagarla la fiesta y no tenemos con qué. Y ese es un problema grave para Independiente. Hacemos una cosa, Manu, voy a la primera tanda, así vos rescatás el termo y seguimos. Dale. Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000, Quilmes Oeste. Paraná Hermanos, materiales eléctricos para la construcción y la industria, Molina Arrotea 1929 Lomas de Zamora 4283 2200 Oxisur, gases industriales, gases del aire, oxígeno, nitrógeno, argón y sus mezclas, acetileno y gas carbónico, instalaciones centralizadas, Boulevard de los Italianos 229 Villa Domínico, 4207 1704 Oxisur, una empresa argentina al servicio de la industria nacional. Argen Plus, Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad, exija productos MIGES, elaborados por frigoríficos Arandí, O'Higgins 931 Arandí, teléfono 4204 4204 Farmacia Tomasima, el servicio de la salud de San Francisco Solano, avenida 844, número 2369, Solano Centro, teléfono 4212 3746 y 5559. Transoporte, logística y distribución Moreiro Hermanos, camiones con tanques de acero inoxidable aptos para el transporte de productos químicos Cagranel. Transoporte, Moreiro Hermanos, 4289-1111. Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales, Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4201-9059, www.gastronomiafreire.com.ar Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, capital federal, informes de 930 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Comunicate con nosotros para manifestarnos tus consultas, necesidades, demandas y sugerencias al 0800-999-5656. Municipalidad de Quilmes. Aceros inoxidables Alsina, Avenida Remedios de Escalada, 2545, Valentín Alsina, Partido de Lanús. Venta de todo tipo de acero inoxidable, teléfono 4208-8561 y 153137, 3270 inoxidables, Alsina, arroba gmail, punto com. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15 nos quedamos en la tira de Fútbol al Rojo Vivo. Estamos hablando un poquito del mercado de paz, estamos hablando un poco del armado independiente con Emanuel Clark, nuestro compañero, y por supuesto, tengo acá un audio que ya me mandó nuestro compañero también Luciano Picholis y, como siempre, colaboración de nuestra amiga Cristina que me mandaba aquí ya la terna arbitral o todos los árbitros porque el árbitro va a ser Nicolás Ramírez, el árbitro asistente 1 Juan Pablo Velati, el asistente 2 Diego Bonfá, los líneas son buenos. El cuarto árbitro Felipe Viola, en el VAR Lucas Novelli y en el Avar Diego Romero. ¿Qué le pasó, amigo? No, dijiste Novelli y me dio miedo. ¿Te dio miedo? Y Ramírez, ¿no te da miedo? Creo que es un árbitro de los más rescatables del actual fútbol argentino. Bueno, tengo las estadísticas si querés de Ramírez con Independiente. Dale, dale. Ocho partidos dirigidos, un partido ganado para Independiente, cinco empatados y dos perdidos. El último que dirigió fue justamente la derrota 1-0 contra Independiente Rivadavia en la fecha 8. Después, viendo antecedentes, la victoria 2-1 contra Banfield de local, empate 2-2 contra Talleres por la última fecha de la Copa de la Liga y clásico, nos dirigió en la fecha 27 de la Liga 2022-2023 que pierde Independiente 2-0 con Boca ese día que para recordar lo fácil fue el día que la policía empezó a reprimir a los socios en el playón. Ajá. A ver, no sé si me resulta a mí o es para todos. A Ramírez lo veo a veces demasiado soberbio en el trato a los jugadores. Sí. Bueno, un árbitro que es de los más serios y que cuando un jugador se pasa de vivo con él es tajante, no tiene grises. Claro, vos le hablas mal en la primera y ya está molesta, en parte es lo que tiene que hacer un árbitro es hacerse respetar adentro de la cancha. No, no, lógico. Después lo que sí me preocupa como dije es el VAR, Novelli es uno que cuando hay que hacer los favores está, ¿no? Del poder llámese Novelli, Lobo Medina, Merlos, es uno que no me gusta pero sí los que están en cancha los tres que están adentro del campo de juego de una vez por todas, ¿no? Porque en los últimos partidos siempre había algo que tiraba para el otro lado, creo que son dentro de todo neutrales. Bien, bien, bien. Hacemos una cosa, vamos a escuchar a nuestro compañero Luciano Picholis hablando del tema de la reserva. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Acá Lucho Picholis para Fútbol del Rojo Vivo. Les mando un abrazo ahí a mis compañeros que están en el programa, los que mandan audio de como siempre a los oyentes. Hoy, bueno, un poco más corta la información yendo a la reserva independiente que finalmente estará jugando el día de mañana en Villa Domini con vez de el estadio a las tres de la tarde frente a Central Córdoba. Así que, bueno, tienen nuestros, bueno, los convocados de Pedro Damián Monzón ahí en nuestras redes sociales para que los puedan ir a ver. Mañana los vamos vamos a estar diciendo justamente antes del partido que comenzará justamente cuando termine nuestro programa. Así que, bueno, nos vemos. Buena semana, guante independiente. Bien, ahí lo teníamos a Lucho hablando del partido de mañana en Villa Domini partido que tal vez vos vayas a presenciar. Sí. Primero iba a ser en el estadio cinco de la tarde o en buen horario y supuestamente por temas climáticos se pasó para para Villa Domini igual estoy viendo que a ver a ver en el grupo de prensa independiente que habían mandado ese mensaje además de los convocados se borró en las redes sociales que habían subido los convocados de reserva se borró así que algo va a pasar si no o fue un error de comunicación independiente. Bueno, yo acá los convocados lo tengo en el grupo este no sé y me sigue diciendo que por razones climáticas el encuentro se jugará en Villa Domini con el jueves 22 a las 15 horas. Ah, entonces es tema mío del celular ahora me fijo. Claro, fíjate si aparte del término no se te cayó el celular. Sí, puede ser. Todo puede ser, todo puede ser. Bueno, este a ver ¿qué más tenés? Porque así vamos intercalando mensajes de los oyentes. Bueno, volviendo un tema un poco a lo que mencionaba Braganic no fue a propósito sino porque es un tema que seguramente se vuelve a tocar más adelante pero que lo de Ortiz a defensa creo que es un guiño que no se termine dando. ¿Por qué? Independiente tiene dentro de su plantel dos jugadores de Braganic que terminan su contrato a fin de año ¿no? Uno Marcones que no se habla de la renovación por ahora o sí pero no se comunica y Damián Pérez. Con el diario el lunes me animo a decir que Marcones va a seguir que va a haber alguna negociación de esas oscuras ¿no? para que se negocie la deuda y se le extienda el contrato Sí Damián Pérez la verdad no lo veo renovando el contrato pero por algo defensa desistió de Kevin López y de Ortiz ¿y por qué? Bueno ahí hay que esperar a que pasen los meses me animo a decir no los días sino los meses y ver que que le depara Independiente con el tema de los contratos de Marcones y de Pérez sobre todo de Marcones ¿en qué lo beneficiaría a Braganic el hecho de que defensa desista de Kevin López? ¿en qué Independiente va a tener en realidad no es beneficiar sino perjudicar a Independiente y bueno entonces para enterrar al Independiente claro sí claro eso es lo que quería saber o sea el tema pasa más por yo representante de jugadores que tengo mucha injerencia en determinado club como puede ser Defensa y Justicia por diferentes razones políticas como se le canten las pelotas quiero perjudicar a Independiente entonces este que te lo estábamos por comprar y este que te lo íbamos a traer a préstamo no te lo damos nada y vos me tenés que pagar a mí plata por Marcones que no me pagaste y ver cómo se renueva el contrato bueno ¿sabés qué pasa? si es así como decís vos el pase de Marcones lo tenés que pagar porque te guste o no te guste el contrato se termina a fin de año ¿entendés? o sea no podés rescindir nada pero de ahí en más manito besito en la mejilla y fuori todo ¿viste? todo lo que los satélites de Braggarnik estén afuera no y te digo más si quiere Marcones ahora se puede ir libre por falta de pago y listo y te hace una demanda como lo hizo Isla claro pero otra otra demanda más basta lo que pasa que lo que también te va a demandar es Braggarnik si llega a diciembre no renovaste el contrato con el jugador y no le terminaste de pagar lo que le ves y te hacen otro agujero y nosotros nosotros tenemos más agujeros que el Titanic claro y sería un quilombo importante y si para no perder la costumbre yo realmente no voy a desanimar a nadie lo único que les pido estén atentos les digo a los dirigentes ¿viste? porque yo no es que los vea dispersos a los dirigentes porque si no sería una ofensa tal vez pero los veo con muchos temas muy importantes en las manos a los dirigentes de Independiente y después si vos tenés muchos temas en la mano y empezás a pasar temas para que lo resuelvan otros caen en manos de gente que de repente a mí no me gustaría que caigan ¿entendés? si vos delegás porque vos no lo podés hacer le decís a Pirulo y vos sabés que Pirulo ya por décadas viene jodiendote no ¿viste? es un problema es como para decirle a la gente estemos atentos estemos atentos no no nos quedemos nuevamente paralizados o distraídos porque después nos pasa lo que nos pasa tenemos muchos problemas para resolver si si querés mal pensar lo de Braganic y te está obligando a y volvemos siempre al mismo tiempo al tema que ya cansa de las sociedades anónimas deportivas a ver históricamente Defensa es una sociedad anónima deportiva primero con el Halcón después con la injerencia de Braganic si y con la influencia de los equipos mexicanos que tienen su manejo ¿no? claro y y te va a estar obligando a a a a endeudarte y buscar alguna forma o si querés también pensarlo te obliga a tener que vender alguna joya no vaya a ser que Defensa en diciembre venga por Santi López por cuatro millones y porque tengas que sacar guita de algún lado lo termines mal vendiendo y si lo dijimos ayer yo lo dije ayer eso digo ojo con esto eh ojo con esto de el manejo que estamos haciendo con la plata en busca de las incorporaciones y todo eso porque todo el mundo sabe todo de todo el mundo y si vos le querés comprar un jugador a River sabés que no lo vas a pagar por un juvenil promesa no lo vas a pagar menos de 10 millones de euros pero el mismo jugador si está el independiente te van a ofrecer tres porque saben que estás mal que estás enterrado que estás endeudado y lo que decís vos tranquilamente puede ser Bragan ni como puede ser cualquiera de los satélites representantes que están dando vueltas siempre por independiente vean que vos económicamente realmente estás mal y todo el fútbol tuyo está dañado está forado eh este está tocado como la batalla naval y los tipos digo bueno mira vos necesitas este inversión de capital privada que la puedo hacer yo te la pongo en jugadores te la pongo en lo que sea viste y vos sin querer estás regalando el club lo dijiste lo dijiste es así como como se manejan ciertos clubes y bueno a ver justo ahora está lo de Alan Velasco que viene bien para el ejemplo independiente lo termina mal vendiendo por la gestión más mal donado que Moyano porque Moyano no estaba en el club claro eh al Dallas cuando si querías lo hacía jugar eh primero que que Velasco se quería quedar ¿no? pero ante la necesidad de pagar las inhibiciones y las deudas lo mal vendiste se fue al Dallas y hoy independiente especulaba con la posible venta de Velasco a boca porque independiente si lo vendían por lo que se decía que Dallas pedía 10-11 millones le entraba más menos un millón trescientos mil al club entonces como se terminó confirmando de que no va a llegar Velasco a boca ya es un dinero que especulaba la dirigencia usar para lo que sea ¿no? para deudas para algún jugador para inversiones en Villa Domínico aunque seguramente no hubiese sido ese el destino es un dinero que no vas a terminar por lo menos por ahora consiguiendo Mirá ayer yo ponía el ejemplo burdo de esto es parecido a lo que pasa en el país porque lo escuchás cuando lo dice el presidente y todos los que lo rodean muchos de ellos pavos pero están obligando a la gente a que venda los ahorros que tenga en dólares o a la gente que vaya a la calle Libertad o a Corrientes a la avenida Corrientes a vender el oro que le haya quedado para pagar las deudas impositivas y todo eso y acá es lo mismo acá me da la sensación que te van a ir apretando y vos vas a vender las joyas así como lo vendiste a Velasco vas a tener que vender las joyas y yo sé que hay ojos de afuera apuntando a juveniles de independiente pero los vas a mal vender si estás obligado si estás apretado y el precio no los pones vos lo ponen los otros sí 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 nada oficial pero ya se rumorea de que hay clubes de Europa siempre se dice lo mismo viendo a Tommy Parmo por ejemplo a Santi López al Tata Martínez yo creo que el Tata es el jugador a vender bien no a mal vender sino a vender bien en el próximo mercado de pases si es que sigue con el nivel que está demostrando bueno entonces quedate con Ortiz bueno eso ya no depende de nosotros claro bueno aguantame vamos a escuchar un oyente y seguimos Franco buen día escuchando tu comentario del día de ayer sobre las inversiones privadas creo y todos debemos coincidir que debe ser así la realidad no se niega tenemos una deuda enorme agigantada porque ahora trajimos 5 jugadores que hay que pagar más 2 que pueden llegar y todos son de sueldos elevados aparte de sus costos por ejemplo Rigoni si llegara a venir ya dijo que él pidió el doble de lo que gana Marcones independiente le dijo eso no pero le dijo darle algo más si le da más también está la otra pregunta ¿qué pasa con el resto del plantel? no traerá problema esto tiene solo dos explicaciones o ya hay algo cocinado con algún privado y nosotros no lo sabemos o destruimos al club de todo solo por una apuesta política que va a terminar donde la ruleta quiera o metemos un pleno o nos volvemos caminando yo creo que es más fácil que pasen los segundos por eso no, no hay que saber bien tendrían que dar a conocer bien los detalles de todos pero bueno sabemos cómo es todo esto esperemos que independiente salga adelante y vuelva a ser el club que era porque creo que los socios nos merecemos y los hinchas lo mismo un abrazo grande Luis de Huilde y bueno no sé nada de lo de tu hijo escuché ayer pero espero que esté bien así que adelante buen programa bien, bien Luis bien sí, sí los estudios que le hicimos ayer a Gustavo le dieron bien ahora ya el 6 de septiembre tenemos otra consulta con un expertólogo me imagino que va a andar todo bien y bueno lo que decís vos de los jugadores lo que siempre digo para qué me voy a comprar un auto de alta gama si después no puedo pagar el seguro y acá lo mismo para qué vas a traer a Rigoni si después le vas a pagar un mes solo y después no le vas a poder pagar más o sea que somos especialistas en comprar quilombos estamos especializados en meternos en líos por qué no no empezamos a pisar un poquito la realidad y lo que decía yo ayer de las inversiones privadas es que tiene que estar manejado todo eso por una gerencia administrativa una gerencia financiera que que tome todo esto como una verdadera empresa por supuesto que el club va a ser dueño del 51% pero de repente no necesitas vender o pedir inversiones por el otro 49% de repente con un 20% del resto que te vengan a invertir te arreglas y la vas manejando pero para eso necesitas gente experta yo no veo gente experta pero se necesita gente experta y ya directamente estaríamos tirando la toalla como se dice en el boxeo vulgarmente si esa inversión la quisieran venir a ser representantes estaríamos al horno pues ya sabés que vos no vas a poder elegir los que van a elegir son ellos dale Manu que más tenés no no para aportar un poco a ver me escucho doble no sé te escuchas doble si ah bueno a ver espera un poquito recién eh recién y ahora a ver no me sigo escuchando doble bueno esperá 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 un poquito que esto lo resolvemos ¿cómo te escuchás ahora? a ver habla a ver no doble doble si y ahora ahora no bueno bien ahora no algo siempre se puede resolver eh a ver pará no no me escucho doble ¿estás bien ahora? no no me escucho doble ¿seguís escuchándote doble? si bueno seguí escuchándote doble porque algo pasó ahí que yo acá no toqué nada eh bueno eh ahora bueno ahora cada tanto bueno no cada tanto eh te decía que la IGJ avanzó con lo de las sociedades anónimas deportivas eh un poco se habló de el tema de votación los requisitos obligaciones que tienen los clubes y y los inversores y es muy largo esto ¿no? pero voy a leer uno solo para 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 ejemplificar dale dice eh testimonio de la escritura pública del acuerdo de transformación la transcripción del acta de asamblea extraordinaria de asociados de donde resulte la resolución aprobatoria de la transformación en sociedad anónima por una mayoría no menor a dos tercios de los asociados que participen en dicha asamblea este después dice el estatuto de la sociedad anónima adaptado en el que deberá constar el nexo de continuidad jurídica entre la denominación social anterior a la transformación y la resultante de esta de modo que resulte indubitable que se trate de la misma personería jurídica este después hay hay mucho más para que salió del boletín oficial eh pero bueno el gobierno avanza callado pero sigue ¿no? por el mismo camino la sociedad anónima deportiva sí yo hacía una mención también en el programa de ayer que el el gobierno simplemente lo que está haciendo es decretar porque es a través de un decreto que se puedan crear las sociedades anónimas deportivas sabemos que eh alguien alguna vez dijo no porque FIFA te puede desafiliar no FIFA no te desafilia porque FIFA tiene este un montón de países donde hay muchos clubes que son sociedades anónimas el problema lo tenemos nosotros con AFA con la AFA porque la AFA es la que en su estatuto dice que si vos te haces una sociedad anónima legal te desafilian te pueden desafiliar por eso el estado el gobierno a través de este decreto le está diciendo a la AFA te doy un año para que me modifiques ese ese estatuto para que no no estamos obligando a los clubes a que se hagan sociedades anónimas sino que puedan elegir las que estén necesitando ser este sociedades anónimas o sociedades mixtas que lo puedan hacer antes que desaparezcan pero si en el caso independiente vos modificas el estatuto donde se puede permitir inversiones de afuera por decir algo para acotarlo y hay una un referéndum de socios y los socios te dicen que no el club no puede hacer nada se la tiene que bancar pero también el hincha se la va a tener que bancar si jugamos con los pibes de la séptima y si nos vamos al descenso año por medio ¿no? es un tema bueno gimnasia que lo ponían de ejemplo se expresó al respecto en el último partido contra River la hinchada ¿no? poniendo carteles de que gimnasia que no se vende no no al azar pero ya hay mucha mucha gente hincha ¿no? que que se está poniendo del lado ya sea mixto o sad definitivamente y porque el hincha tampoco puede estar siempre toda la vida viendo un equipo que está peleando para no descender ¿no? que alguna vez pongo el ejemplo de gimnasia porque lo tocaste vos alguna vez este gimnasia va a tener que ganar un torneo local que no lo ganó nunca y los hinchas ya se están poniendo nerviosos ¿viste? sí sí y constantemente cada uno dos años pelear la permanencia sí exactamente exactamente no sé cuántos años tiene gimnasia de su fundación independiente tiene 120 gimnasia creo 137 claro te iba a decir es uno de los más viejos uno de los más viejos en gimnasia y bueno qué querés que te diga los triperos están muy nerviosos encima te venden la joyita y bueno a ver vamos a escuchar otro oyente el domingo tuve la suerte de asistir a la cancha y bueno y hacía rato que no iba y la verdad que me sentí muy bien pero lo de la pregunta que te voy a hacer es la siguiente ¿de dónde saca independiente todos los recursos para poner ahora en comprar jugadores en forma indiscriminada? que no tenía un peso acaba de levantar una quiebra millonaria eso es lo que me llama la atención ahora están desesperados por traer jugadores me parece que ya con esto bueno panen la pelota y arrebense con lo que tengan para bien o para mal me parece a mí veo una cosa como una especie de desesperación por traer jugadores por ahí es una de boca pero son jugadores del montón básicamente no es que son fenómenos realmente esa es la pregunta ¿de dónde sacaron la plata para hacer todo esto? bueno que tengan buen programa te mando un saludo grande bien amigo a ver vamos a quedar en claro primero que la deuda millonaria no la levantaron simplemente pagaron una gran parte si es cierto una gran parte y una parte no la pagaron simplemente la renegociaron para levantar las inhibiciones segundo de todos los jugadores que trajeron todavía no pagaron un mango porque hay que empezar a pagarlos el año que viene independiente ¿cómo hace para traer y firma documentos? después que hay que levantar los documentos ¿no? hay compromisos pero hoy independiente no tiene un mango para poner para comprar jugadores olvídalo ahora si alguien después me explica bien a mí si los dos millones y medio de dólares del préstamo que te dio el banco Cricop vos los usaste parte para levantar las inhibiciones o los pediste para hacer obras bueno pero a mí nadie me aclaró todavía yo por lo menos Manu a mí nadie me aclaró qué se hizo o qué se va a hacer con esos dos millones y medio de dólares no no se usó una parte para las inhibiciones y la otra supuestamente para hacer caja pero a mí lo que me interesa es el tema de cuándo vence el plazo para devolver esa plata y los intereses sí ahora vos decís para hacer caja ¿qué significa para hacer caja? para tener plata para pagarle a los empleados o para tener caja simplemente ¿para qué? sí gastos básicos ya sea pagar empleados por ejemplo pagar lo que había pasado con las tribunas norte y sur baja el desprendimiento imagino que se habrá usado esa caja ¿no? parte para solucionarlo y que esté apto o en condiciones que no terminó sucediendo bueno sí igual son explicaciones muy escuetas a mí me hubiese gustado más decir mira de esos dos millones y medio de dólares una parte sirvió para ponerlo en el monto que había que pagar para levantar las inhibiciones y el resto lo voy a meter en Villa Domínico para hacer el vestuario el gimnasio y las cosas que hay que hacer para los pibes ¿no? y no que me digan para hacer caja porque haces caja y cualquier mano se mete en la caja qué sé yo ¿viste? estoy mal estoy te digo mi pensamiento es muy 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 malo es muy malo a ver voy a ir con otro oyente a ver hola Franco Carlos de Peñadira bueno si se estiró el cierre del libro de pase y se va a cerrar cuando la corporación así lo quiera ¿sabés a quién me refiero? ¿a quién me refiero cuando hablo de la corporación? a gusto y piacere de ellos abrazo Franco Carlos de Peñadira bien Carlos si es cierto vamos a ser sinceros River ha traído jugadores que ya que los trajo de Micheli hace seis meses y Gallardo no los quiere este y está buscando otras cosas así como el caso del Guacuña y quiere más y quiere más y quiere más bueno quieren hacer del fútbol argentino como es el fútbol español donde los únicos que juegan son el Real Madrid y el Barcelona y el resto vamos todos de partener dijo uno y acá parece que quieren hacer lo mismo hay una competencia entre River y Boca pero me da la sensación que no sé si River tiene más plata la verdad que no lo sé pero que la está gastando la está gastando en serio si por lo menos para no nos incumben nosotros la verdad lo de River pero es es loco y yo si fuese River me enojaría saber que llegó un jugador y con de Micheli que ahora con Gallardo está cerca de irse que es Carboni que ni siquiera llegó a debutar o Gattoni también que jugó dos o tres partidos y ya buscan sacárselo encima pero sí como así vos obvio que tiene más ingresos es River y por eso trae los jugadores que trae y ya es difícil competirle que a propósito como como dijimos se confirmó la fecha entre Independiente y River que va a ser el domingo primero de septiembre a las 5 de la tarde y fíjate vos que justamente Independiente juega este domingo contra Racing a las 5 de la tarde el 25 después tres días después viaja a Córdoba para jugar con la Copa Argentina y después vuelve para jugar con River son tres partidos no que no te van a definir el año pero sí te va a definir el rumbo creo yo sí aparte un poco de bronca nos da a nosotros porque porque no fuimos capaces de poder arreglar con la gente que programa el torneo para decir che mira en vez del 28 de agosto ¿por qué no nos metes en el medio de las dos eliminatorias que va a jugar en los dos partidos de eliminatorias de la selección ponernos ahí para jugar ese partido en el medio y así le damos tiempo incluso a Bacari y compañía de que puedan rearmar los equipos porque el mercado de pases siempre trae un tiempo para ajuste es por lo menos lo que me imagino yo dejame que voy a la segunda tanda que no la pasé vendo y vuelvo Estudio Jurídico Galderisi Easy Helfstein Especializados en asuntos civiles laborales y previsionales La Prida 440 Primer Cuerpo Segundo Piso Oficinas 4 y 5 Lomas de Zamora Teléfono 4245-4384 Probi Diesel Reparación de equipos de insección diésel Automotor Industrial Naval Probi Diesel Manuel Esteves 1492 Top Sud Teléfono 4201-8754 Acertubo Fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas General Nazar 1435 a Villaneda 4204-7776 Electricidad Alsina Desde hace 30 años Siempre más La trayectoria no se inventa Se construye todos los días Electricidad Alsina Avenida Belgrano 727 En Avellaneda A pasitos Del Libertadores de América Numa Point SRL Equipamiento de última generación Alineación con cámara 13D Balanceo Amortiguación y frenos Distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz Numa Point XRL Avenida Mitre 1184 Avellaneda Teléfono 4222-0260 Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo con Franco con Franco Di Perna y equipo hasta las 15 Bien, bien Seguimos hasta las 15 Acá me mandan un mensaje donde me dicen por lo que por lo que escuché de Tolosa me dice es que el representante quiere el pase libre por la deuda que tiene Independiente con el jugador ahí hay otro otra foto otra foto también ¿no? Yo si no me equivoco en el video que sacó Independiente de 10 minutos explicando el levantamiento de las indivisiones si Grindetti nos dijo que el club los jugadores estaban al día si pero bueno que se yo habría que preguntarle jugador por jugador ¿no? jugador por jugador El posible equipo para jugar contra Racing lo pone a Santi López de nuevo ¿no? Si es una práctica que hizo Julio Bacari esta mañana en principio dos cambios saldrían Tarsia y Luna ¿vos viste Franco como le quedó el tobillo a Tarsia? Si Si Después hablamos del arbitraje ¿no? Si Mami Rapalini Este saldrían Santi López y ingresaría Santi López por la banda derecha y Montiel haciendo su debut como titular en lugar de de Tarsia yo creo que si bien es un probable no 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 veo modificaciones en principio iría con Rey Vera Lomona Colace Damian Pérez Loyola Marcón el Tata Martínez Santi López Ábalos y Montiel contra un Racing que que viene bastante afilado si si que viene muy muy entonado a ver esta noche se enfrentan en el futsal femenino ante San Lorenzo por la semifinal de la Copa de Oro a partir de las 22 horas en la Franja de Oro que es en la avenida Mancio Alcorta 3.999 de la ciudad autónoma de Buenos Aires las entradas se pueden adquirir en el lugar valen 3.500 pesos así tenemos toda la información también del del futsal femenino a ver acá me dice un amigo Franco como estás me da un poco de miedo lo de las sociedades anónimas deportivas mirá Huachipato Gimnasia y Quilmes los más viejos me dice Ernesto bueno Huachipato que está es una sociedad anónima deportiva sí el fútbol chileno en general salvo 3 clubes están todos privatizados y así les va Huachipato el único que sigue en pie es Colo Colo Libertadores pero después yo creo que ni siquiera a ver entro y veo la tabla del fútbol chileno y el primero es Universidad de Chile que no está en ninguna Copa Internacional después pones a jugar no sé Unión Española que está quinto en la tabla y contra vamos a poner el quinto de acá que hoy por hoy es bueno Racing y creo que ganaría Racing lo mismo pasa con el fútbol colombiano que está totalmente privatizado y vos entras y ves buscas algún club colombiano en las copas internacionales y por lo menos en Libertadores Junior quedó fuera contra Colo Colo y en Copa Sudamericana a ver en Copa Sudamericana está Independiente Medellín que define con Palestino y nada más y nada más y nada más sí, sí no, no o sea a ver esto de privatizar no te asegura nada porque como todo hay que saber cómo privatizar mirá que nosotros privatizamos 20 veces YPF y le debemos 16 mil millones de dólares no sé a Cristo ¿viste? así que no no me vengan con cosas raras dejame que escuche el último oyente Buenas tardes Franco Alberto de Florida recién acabo de escuchar a un oyente toda pálida mamita mía ¿qué te importa dónde sale la plata? hay que entrar en una copa cuando entres en una copa pagás porque lo que te entra en dólares con eso pagás todo esto que trajiste y aparte por ahora los cuatro esfuerzos rindieron son mucho mejores de lo que teníamos bueno si hay que vender a Santi López al otro y lo vendemos ¿qué va a ser? si se van a ir igual con los moyanos se iban gratis no se olviden bueno esto es todo que llaman ahora a putear a esto y todo esto y esto votamos a moyanos no sé qué va a ser bueno independiente está como y los oyentes como el día bien nublado a ver ¿qué más? entonces tenemos que llamar a los peronistas ¿sí? se roban las nubes y sale el sol porque los días soleados eran porque los peronistas se roban